Con 25 semanas de gestación nació el pequeño Leonardo, pesó 700 gramos y midió 32 centímetros. Los médicos del Hospital de la Mujer determinaron su nacimiento debido a que la mamá adolescente cruzaba con un proceso infeccioso. Para Montserrat Aranda, Leo vino a iluminar su vida. Desde hace cinco meses, ambos luchan por seguir viviendo. Menciona que su pequeño hijo le sonreía cuando estaba hospitalizado con sondas y con las manos cicatrizadas por la instalación de los sueros. Pues con el tiempo yo me puse muy lista. Yo veía cómo lo aspiraban, le sacaban las secreciones, los moquitos, cómo era cambiarle el pañal, porque cambiarle el pañal a un prematuro pues no es tan fácil. Más que nada porque te da miedo agarrarlo a que le pase algo. Pero las enfermeras me ayudaron y a veces ellas me dejaban hacer todo lo que le tenía que hacer. Luego de dos meses de hospitalización, en diciembre Leo llegó a casa, donde Montserrat ya lo recibía con todo un listado de cuidados. En el hospital aprendió a bañarlo, revisar el color de su piel y su respiración. La primera semana me puse muy nerviosa de que se le olvidara respirar o cualquier cosa, de que le sangrara otra vez la cabecita, de que le desinfectara otra vez o le diera neumonía. Principalmente mi miedo era que se le olvidara respirar, porque como ya le había pasado dos veces, entonces me daba miedo. Leo es el primer neonato de menor edad gestacional atendido en el Hospital de la Mujer. La directora general Elizabeth Ulloa explica que la madre de familia presentó complicaciones debido a que cuando quedó embarazada utilizaba un dispositivo intrauterino como método de planificación familiar, el cual se movió y permitió el embarazo. El bebé nació el 22 de septiembre. Sus posibilidades de vida por su edad gestacional e infección eran nulas. Sin embargo, dijo la especialista, hoy es un caso de éxito. Él se considera como un bebé prematuro extremo de 24 semanas de gestación, el cual venció todos estos hechos desde una cirugía de pie de cama por una hernia inguinal. Cubrió también una hemorragia intraventricular, la cual fue revertida. Cumplió con un riesgo que tiene en sus pulmones que se llaman broncodisplasia y el cual también fue controlado. Se cuidó retina porque es otro de los parámetros que hay que cuidar en un prematuro si no tenemos una discapacidad que es la ceguera. Se le cubrió también retina por la retinopatía del prematuro. Con casi 140 días de nacido, Leo no le separa la vista a su mamá Monserrat, quien envía el siguiente mensaje a las niñas y adolescentes que hoy son madres de familia. Si ya están embarazadas, que se cuiden mucho. Un bebé es lo más hermoso que te pueda pasar en la vida, pero si pueden evitarlo siendo adolescentes que lo eviten y que valoren mucho. Si están bien sus bebés, lo valoren mucho. Y si están pasando por lo mismo que yo pasé, nada es imposible y con la ayuda de los doctores y de su familia y estando ahí bien con su bebé y apoyándolo, sí se va a poder. A nivel nacional, solo el 25% de los bebés que nacen con un peso de aproximadamente 600 gramos o 24 semanas de gestación consiguen sobrevivir, por lo que el caso de Leonardo es excepcional. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.